¿Dónde estaba usted? Yo tengo mi negocio este, estaba en mi casa, una cuadra, hasta mi casa, una cuadra y media, los vidrios saltaron todo, mi negocio está destruido, 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 todas las paredes, las paredes, mire lo que son esas paredes, todo destruido, todo, el sacrificio de todo, todo. ¿Usted no se imaginaba? En vida, nunca, no me imaginé esto nunca, porque fue terrible, a una cuadra y media, dos, de que está mi casa, fue terrible, la explosión, los vidrios explotaron dentro de mi casa, que está a dos cuadras de acá, fue... Usted vive acá, señora, disculpe. Yo vivo a dos cuadras de acá, y mi negocio es este, está destruido adentro. ¿No las personas heridas? Tenía una chica que estaba totalmente sana, no les pasó nada, que es una amiga de mi hija. Bueno, muchas gracias. Pero ha habido gente de mi hija acá. Sí, sí, seguramente no. Estaba en la entrada del paseo, cuando explote, me vine corriendo. Sí, como me ubicaste con ti, es que me está ocurriendo de a mí. Sí, ¿me podés contar un poco? Espérate que el camarógrafo... No, no, está bien. No, simplemente decime, ¿había personas heridas? Que yo conozca, sí, un nene que estaba acá en la calle, que lo agarró en una onda expansiva, que salió desde allá. Fue una fábrica de cloro, de productos químicos, mira, nos quedamos sin paredes. Fue tremendo, hasta acá, hasta una cuadra, la onda expansiva, no dejó vidrios ni persianas. Así que bueno, lamentable, y ver ahora, todo, no tenemos estructura, no hay paredes, no hay seguridad, por eso estamos tratando de cuidar lo que hay, pero atento al riesgo de que puede quedar material atrás. Pero bueno, nos agarró todo de sorpresa y todo el mundo en la calle. ¿Están seguros de que no quedaron gente adentro de los locales? En esto no, acá no, acá ya no han quedado nadie. Así que gracias a Dios.